Los disturbios continuaban el martes en Sudáfrica, donde la cifra de muertos subió a 45 personas. La policía y el ejército trataban de frenar los saqueos y la violencia en las provincias de Gauteng y Coasulú Natal. Muchas de las muertes se produjeron en caóticas estampidas cuando decenas de personas saqueaban comida, electrodomésticos, bebidas alcohólicas y ropa en centros comerciales, dijo a la prensa el primer ministro de Coasulú Natal. El despliegue de 2.500 soldados para reforzar a la policía sudafricana no detuvo los saqueos rampantes, aunque se hicieron detenciones en algunas zonas de Johannesburgo. La violencia comenzó la semana pasada en protestas contra la encarcelación del expresidente Jacob Zuma, que empezó a cumplir una condena de 15 meses de prisión por desacato. Zuma fue condenado por desafiar una orden judicial de testificar ante una pesquisa respaldada por el gobierno sobre acusaciones de corrupción durante su mandato como presidente entre 2009 y 2018. La violencia esporádica en favor de Zuma derivó en una oleada de robos en zonas humildes de las dos provincias, según testigos. Por el momento, el fenómeno no se ha extendido a las otras nueve provincias del país. Zuma solicitó el lunes a la Corte Constitucional, el tribunal más importante del país, que rescindiera su condena. Su abogado alegó que el alto tribunal cometió errores al sentenciar a prisión al expresidente. Tras diez horas de testimonios el lunes, los jueces de la Corte dijeron que estudiarían los argumentos y anunciarían su decisión más adelante. Rosalba Ruiz, Associated Press.